si eres venezolano tienes que pagar para entrar acá escucho si eres venezolano tienes que pagar para entrar acá esa es la respuesta ese fue el mensaje que recibió un ciudadano venezolano zuliano en ciudad juárez para poder entrar a ciudad juárez podría ser una nave industrial cualquiera a las afueras de la ciudad juárez a pocos kilómetros del puente del centro que une a méxico con los eeuu ahí actualmente viven centenares de personas que están bajo el programa de protección de migrantes que es impulsado por el gobierno del presidente donald trump para aquellas personas que van a solicitar asilo permanente en méxico y no en eeuu mientras el caso es escuchado en una corte migratoria el gobierno mexicano de andrés manuel lópez obrador no quiere que a esos lugares se le llamen refugios o albergues él prefiere llamarlos centros integrados para migrantes porque en realidad su intención es que el extranjero pueda vivir y trabajar en méxico mientras logra resolver su situación legal legal para pasar a los eeuu juan pablo martínez es un venezolano de 33 años que llegó a ese lugar el 5 de octubre del año pasado 2019 no llegó solo lo acompañaba su esposa de 35 años y una bebé que ya cumplió un año de estar en el albergue y otra niña de 8 años hijo de ambos él salió huyendo de la grave crisis política social y humanitaria que hay en venezuela y se encontró con que las circunstancias no son las más favorables especialmente para los niños nos encontramos en la ciudad más peligrosa de méxico muchas personas dicen que por acá no nos va porque porque no nos vamos a otros lugares porque el mismo mexicano vive con temor acá relató el hombre original del estado zulia al tiempo que admitió que hay temor por la policía de los carteles y de cualquier persona de la calle se fue de venezuela vía terrestre en colombia tomaron un avión con dirección a ciudad de méxico en la capital mexicana tomaron otro vuelo con destino a ciudad juárez cuando aterrizaron explicó que unos policías federales lo arrestaron lo encerraron en un cuarto supuestamente por ser venezolano y para extorsionarlo y dejarlo libre de nuevo a cambio de dinero venezolano que viene a méxico es porque va para la frontera le dijo uno de los policías me estaban pidiendo 800 dólares para dejarme seguir mi camino porque según ellos todo venezolano que viene a méxico es porque planea cruzar la frontera denunció desde el centro integrador para migrantes leona vicario de la ciudad de juárez el hombre que en venezuela se dedicaba a la compra y venta de vehículos recuerda una frase que no se le va a olvidar jamás y la frase es la siguiente si eres venezolano tienes que pagar para entrar acá o pagaba o sus planes para continuar y llegar a la frontera se verían truncados por suerte martínez cuenta con familia en eeuu que se hizo cargo de la situación contrataron un abogado en méxico lo ayudaron a salir del aeropuerto vía legal ahora actualmente él ve el futuro con optimismo aunque sabe que las cosas no le pueden salir bien después de cuatro meses tuvo su primera cita ante una corte de migración el 24 de febrero dieron la otra para el próximo 2 de junio el viernes vivió una sensación un poco agridulce un tribunal de apelaciones de eeuu bloqueó el programa en pipí para devolver a méxico a los solicitantes de asilo mientras son analizados una decisión que fue suspendida horas más tarde él no lo pensó dos veces agarró sus cosas abandonó la colonia sol de mayo en la división del norte de ciudad juárez para irse a la frontera para saber si de alguna manera eso le podría beneficiar no recibimos buenas respuestas las policías nos retuvieron nos estuvieron retenidos no nos dejaron cruzar al otro lado estuvimos hasta las 10 de la noche y la policía puso barricadas con alambre de púas para que nadie cruzara cerraron el puente totalmente nadie salía nadie entraba recuerda que en septiembre del 2019 director interino del departamento de seguridad nacional kevin michaelen anunció el programa de protección de migrantes una medida que afectaba a miles de migrantes que bajan a la frontera buscando asilo muchos de centroamérica la nueva norma señala que aquellos que no tienen un reclamo de miedo creíble para solicitar el asilo van a ser deportados pero si tienen un reclamo de miedo creíble podrán esperar bajo el mpp en méxico por lo que no se mantendrán en el lado estadounidense de la frontera martínez que hubiera preferido esperar la decisión judicial junto a la familia que tienen eeuu quiere enviar un mensaje al presidente donald tron y decir aquí no estamos bien todas las personas que estamos acá solo queremos estar al otro lado con nuestras familias que son las personas que nos esperan y con las que queremos estar que nos den una oportunidad y que si van a utilizar cualquier protocolo que sea favorable para nosotros haciendo énfasis a los venezolanos que necesitan una mano amiga triste y lamentable saber de la situación en ciudad juárez de cómo los mexicanos están abusando de la vida de los venezolanos que tienen que pasar por allí por eso les digo tomen previsiones nunca tomen decisiones a la ligera hasta aquí la información déjame tu opinión en la caja de comentarios suscríbete al canal si no te has suscrito regálame un like que no te cuesta absolutamente nada mil bendiciones gracias 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 x x x